Con la siguiente noticia dice, el PSOE acusa a Yolanda Díaz de ponerse de perfil con los comunes en su amenaza de tumbar los presupuestos en Barcelona. En el PSOE están molestos con la actitud de Yolanda Díaz frente a los comunes. Uno de los partidos que integra el espacio plurinacional aglutinado bajo la marca SUMAR. Consideran que la vicepresidente segunda del gobierno se puso de perfil la semana pasada cuando tumbaron los presupuestos de la Generalitat de Cataluña y de hacer lo propio ahora que la formación de Ada Colau ha exigido al alcalde socialista de Barcelona, el señor Jaume Colbini, entrar en el ejecutivo local a cambio de su apoyo a las cuentas municipales. Fuentes de la cúpula de Ferraz interpretan que el socio minoritario de la Moncloa no quiere asumir responsabilidades en unas decisiones políticas que ya han provocado el adelanto de las elecciones catalanas, convocadas para el 12 de mayo. Al respecto, plantean la duda de si Díaz, que este miércoles no ha asistido al Congreso, ni siquiera intentó intermediar con En Común Podem para que apoyara los presupuestos de Aragonés, o si lo hizo y le respondieron con la línea roja del rechazo al proyecto de Halrod proyectado en Tarragona. Atención, que ya lo vieron ustedes el otro día, la cara que tenía Yolanda Díaz, cómo le miraba la señora María Jesús Montero, y ojo, que los gritos que le dio Sánchez a Yolanda Díaz por el bombazo que se dio la otra semana de no apoyar los presupuestos de Cataluña, y eso supuso que no hubiera presupuestos nacionales, que Esquerra Republicana no apoyara los presupuestos nacionales, es una bomba de profundidad que está haciendo muchísimo daño al Partido Socialista, porque gobernar sin presupuestos es otro problema adicional. Generalmente no se suele gobernar, pero bueno, con este tipo puede pasar de todo. Pero vemos que Yolanda Díaz ahora mismo no controla la coalición de Sumar, como la controlaba por ejemplo Podemos el señor Pablo Iglesias, y vemos que está incapacitada para ser el apoyo que necesita un Sánchez que es muy débil, que al final es un gobierno Frankenstein, y cualquier acostura del cuerpo que se reviente puede saltar por los aires toda esta situación. No, es que en realidad esto que montó no es un partido ni es en realidad nada mínimamente organizado, montó una cosa de retales, en donde ahí se han ido sumando organizaciones de izquierda de diferentes sitios, pero que cada una tiene su autonomía y cada una dice lo que considera en cada momento. De hecho los comunes, ellos van por libre, pero es cuidado. Ayer había un dirigente de Compromís diciendo que ellos ya no aceptan para nada más el discurso de Sumar, ni del gobierno porque les están olvidando, no sé cuántos, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que puede saltar por los aires la coalición? Yo creo que la coalición ya se fue Podemos, los comunes van por libre, Compromís llega un momento en que dirá también, entonces ¿qué le va a quedar? Más Madrid, pues en fin, le queda en realidad muy poco. Quiera Unida también está muy cansada de ella. Claro, lo que está demostrando la señora Yolanda Díaz es que pese a ese tono, digamos, autoritario, en el que siempre nos he hecho unos discursos y parece como que nos está riñendo, nos está diciendo lo que tenemos que hacer y tal, que esto se lo podía corregir, porque en fin, es que no sabemos por qué nos tiene que estar corrigiendo constantemente, esta señora vicepresidenta, lo que ocurre es que se ve que desde el punto de vista de administrar su casa, de administrar su coalición, su partido, pues deja muchísimo que desear. Fíjese además que hay una cosa que es que ya la retrata y es que es lo peor que le ha podido suceder, que es cuando son las elecciones gallegas que su tierra, ni siquiera en su pueblo, ella consigue una representación mínimamente aceptable. Entonces, bueno, ¿qué es al final? Yo creo que la señora Yolanda Díaz es bastante, lo más parecido, lo más parecido que hay a un bluff.